¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, seguimos en el CES 2019, ahorita estamos en el stand de Views. Views es una compañía que fabrica cámaras, esta es su cámara estrella, que es una cámara de 360 grados, 4K, y bueno, graba todo tu ambiente alrededor, y tienen una cámara más chiquita, más portátil, que en esta posición está en 360 grados, porque tiene dos lentes, este es 1080, no es 4K, pero si le picas aquí, ya se hace para 180 grados, y es muy, muy portátil. Esta cámara tiene un precio alrededor de 1200 a 1300 dólares, y esta cámara me dicen que está en 350 dólares hoy, no sé si el precio normal vayan a mantenerlo así, pero esto es lo que hace Views. Me invitan a algo, a hacer algo con el green screen, creo que me van a poner a bailar, o no sé qué vayan a hacer, pero todo lo van a grabar con esta cámara de 180 grados, recuerden que cuando está así, es 360, y si presionamos este botón, ¡pum! Se hace de 180 grados. Entonces, pues prepárense para reírse un poquito de mí. Una vez que editó el video, me dejó verlo en este Oculus Go, y bueno, hacia donde volteas, esta cosa se mueve, es increíble, es increíble. El video ya está en la página de Facebook de ellos, que es V-U-Z-E, y además yo lo voy a poner en este video al final, para que se rían otro ratito de mí. Muchas gracias por ver el video, y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego!